¿Qué problema se presentó la residencia sanitaria que se iba a inaugurar ayer para la provincia de Cauquenes? ¿Será puesta en funcionamiento o se descartó su arriendo? No llegamos finalmente a acuerdo en cuanto al valor, pero se llegó a acuerdo con otra residencia sanitaria que probablemente el día de hoy va a entrar en funcionamiento. ¡Gracias!